Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta de series aquí en Barcelona. Ok, Lima, se lo damos en 3, 1. A ver, comenzamos con espacio, no lo puede hacer. Este rapper no lo puede nada detener. Ese espacio, alzo el peso de mis versos. Y versos tiene el paso infinito del universo. Este no puede porque no es lo correcto. Por favor, ahora, este no le cuesta. Me hacen la pregunta, ¿qué le cuesta? Campeón FMS, Chemez, respuesta incorrecta. No lo puede hacer, dice que tiene toda la capilar. Este rapero le pegó de nuevo, no es corrosivo dentro de este track. Manos arriba, corrosivo, diente de perro. Vine como el ácido para tus huesos de hierro. Quiere preguntar, pero no lo hace. No tiene letra, tampoco el enlace. Dice que me hagan y no satisface, porque la verdad nunca lo hace. Este no tiene nada flow. Te pregunto, un chiste, respondo, toc, toc. Última. No lo puede coleccionar, no tiene la habilidad. Este quiere hacerlo, pero la verdad que no pierde la instrumental. Este rapper no es un artista. Yemex está muerto, colección para mi lista. Se lo damos en tres, dos, uno. Ay, skill. ¿Por qué me tiras esas rimas? ¿No te das cuenta que me dañan y lastiman? Me dices gordo y luego me discriminas. ¿Qué pasa, Lancer? ¿Te lastimé la vagina? Este dice que se lo merece. Quiere clavarla de rap. Carece. Los venezolanos la cagan en FMS. ¿No me crees? Un saludo, Ramsés Menester. ¿Por qué se cree? Quiere rapear. Y se lo damos en tres, dos, uno. ¿Qué se merece? Quiere rapear. ¿Qué le parece? ¿Qué original? Ceviche venezolano puedes preparar. Serán los ingredientes, mas nunca sabe igual. Este tiene que saberlo ahora. ¿Pero qué va a decir dentro del juego? Esto parece la era del hielo. Porque hay un mamuz. Pero falta Diego. Última. Al que él no le había ganado. ¡No! ¡Au! Y se lo damos en tres, dos. Última. ¿Te hablas de Venezuela? Maldita rata. ¿En serio así lo entrelazas? Bolívar salvó nuestra patria. Pero tú no eres él para que te den las gracias. ¡Epo! Vamos en tres, dos, uno. El que puso este beat es un hijo de Pooh. Felicitado. No como los del Congreso que nos han robado. Que le pagamos todos los días a los del Estado. Por robarnos y por estar tres horas sentado. Tomás, este flow convocada y derrotada para enseñar, derrimar. Tengo la capacidad. ¿Sabes por qué el Perú está un infeliz? Porque en ese asiento hay gente que no siente a su país. Es lo que pasa. Están desde la casa. Como los jurados en los colectivos se echaban grasa. Dicen esas son cosas que siempre pasan. Y porque eso pasa, pasan miles de desgracias. Ay, sabrá que nos esperará mañana. Si llegamos vivos al fin de semana. Saludos para el Congreso, todos me las maman. No tengo su dinero, pero sí el triple de ganas. ¡Cambio! Yo tengo el triple de ganas. Dos, uno, dale. Hoy está aquí el King, disparando y dándole siempre al ring. Como quieren, igual no son estilo. A pesar de que intenten y lo hagan mil. Sabes de qué no hace así dentro de este instrumental. Yo que pensaba de que me iba a ganar, pero su nivel no acaba de bajar. Es que debe rapear tan mal como que no esperen nada de un campeón mundial. Ay, 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 ay. Que pensaba que tenía fluidez, este decía que iba a ganar. Pero pelea y su espada está al revés. ¿Choque qué es? De cabeza a pies. ¿Qué es lo que es? Me causa interés. Un mosquetero es lo que es. ¿Por qué no funciona si es que no es de tres? Es que este me causa mucha desestrés. Este no vino con ese interés. El cero se enfrenta al número diez. Es que sé que debe doler, que debes caer al anochecer. ¿Cuánto debe de doler? Que desde la primera fecha sepas que tú vas a descender. Ey, ey, no vine para ser rey. Ey, tampoco a poner play. Next, next, que me entregan los raperos después que en la primera jornada. Este raperito no, no, nunca pensaba. Estoy feliz de la primera jornada que con mi amigo me tocaba. Dice que no lo voy a tener pa' la próxima temporada. En el radar no puede dar un estilo que te espero. Este raperito nunca llegaba que pensaba que ganaba. Pero la verdad que no tiene la diez como cueva. Está tragándome este trato hasta las huevas. Porque no estás en la cancha y no juegas. Este raperito solamente está dormido. Ey, muy chiquito, está en la cancha. Pero no me da partido, dos, 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 dos más. Última. Este flow vino para corroborar. Uno más no tiene la calidad. Para ni siquiera réplica sacar. Ey, choque. Acabas de morir. En tu último suspiro supiste que es tener ganas de vivir. Donald Trump, Donald Trump, porque puedo gobernar. Puedo cagar todo en mundial. Ramses al primer lugar quiere bajar. Lo siento, Ramses. Tengo ganas de estornudar, pero me da igual todo lo que diga este cabrón. De la Copa COVID eres campeón. La fecha pasada no vino este huevón. Porque con el stick compartió el avión. De ti yo me diferencio. Que tengo la mente blanca y no la pienso. Tú viajas entre países. ¿Por qué eres muy necio? Yo viajo entre libros. Eso no tiene precio. ¿Entendiste? Por economía. ¿Qué va a ganarme una hija de las mías? Hay algo que no se aclara. ¿Por qué mierda dejaste que nuestro hijo te ganara? Dice que viajó a Europa. Él llegó. Se vendió al pueblo español. El mismo pueblo que hizo que sea una modera el millo del sol. De nuestro sol. De nuestra cultura. O sea que lo que hiciste fue por la pura. Niña, no tienes rima. Liga del avión. Anda bien, límpianos las turbinas. Sí, yo voy a seguir limpiando mi hobby. Porque tú te metes una. Yo te meto dos mil. ¿Entendiste mi hobby? Yo viajo con COVID-19. Tú con 19 COVID. Oye hermano, ¿tú qué vas a saber? Si no puedes conmigo. Porque oye, te desgarras. Este pancha la pizarra. Cágale economía. Al igualito que Vizcarri. ¿Qué rapero este no aprende? Yo lo mato de enero a diciembre. Este rapero solamente es un mes día, pero al día no llega a diciembre. ¿Qué? ¿Qué dices? COVID-19, el inverbe. Ni con 19 COVID matas el dengue. ¿El qué? ¿Querías hablar? ¿Querías de eso? ¿Querías repetidas para eso? Huelos internos para este MC. Huelos internos porque nunca sales de ese país. ¿Qué vas a saber, hermano? Si tú siempre me traicionas. Batallas conmigo y siempre te desmoronas. Esa economía razona. La pasas peor que África después del corona. ¿Qué te viste? Porque tú aquí no lo sabes. Yo vine a matarte con todas las instrumentales. Lo siento, oye mal parido. A ti te dicen Atlantis, puto imperio perdido. África después del corona. En África es el menos índice de las personas. Pero el COVID no abandona. Porque el COVID es una enfermedad. No distingue de zonas. Como tú, muchacho, que te fuiste pa'l racho. Tu economía se fue para el tacho. Si él no te sacaba del janguán, del urigancho. Seguirías compartiendo tu comida con los chanchos. ¡Yeah! ¡Pum! ¡Cante! Barri, 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 barri. Ok, ok, screen. Luis se lo damos en 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Quiero vomitar flow porque viene en este show. Loco, no digan que no era yo. Si ha venido con todo el dembow. Ey, yo, en el convoy. Que insulto, que diga que es el mejor de hoy. Sobrecombo cuando tú sabes que yo lo shoy. Ey, 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 que me venga a hablar de letras y freestyle. Loco, le pego de nuevo porque yo he venido de rap style. Me da beso y quiere igualarme el de los campeones. Y lo único que hace es hacerme cosquille en los talones. Los campeones, nada. Tú no haces nada. Palabras preparadas que solo me soltaron. A él le ayudaste. ¿Qué tienes que ver con lo mío? A ellos les hiciste el puente. Yo crucé nadando el río. Tú ya hiciste pa' que yo esté aquí. Que hablas de Juanito. Él te ha ayudado a ti. Que por Juanito esta mierda yo no me merezco. Soy el único de los 10 que se ha ganao su puesto. Pro, 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 pro. Y este está puesto desde Pacanga. Tu calabra nunca ha sido nada, Rambla. Tú eres de Pacanga, bien representado. Yo de todos los lugares que en vida he pisado. Última, última. Porque no tienen ni siquiera rap. A pesar de que ellos quieran elevar. Ni siquiera tienen estabilidad. El 10 acaba de llegar. Porque según ellos tenía Jota gran calidad. El 10 del abecedario ante el 10 de verdad. Y esto que tiene que ver. Que tú hables de esa mierda no está bien. Yo no soy promesa, diferencias pueden ver. Tú prometes y no cumples. Yo cumplo sin prometer. Sin prometer, loco. Yo sí estoy vigente. Y conmigo tú mueres literalmente. Puede que seas bueno y que seas diferente. Pero serás el futuro mientras que yo esté presente. Tú estás presente, hace tiempo retirado. De hecho, ya quédate en el antepasado. Te dices que tú eres el mejor que se ha presentado. Tienes un oponente bien parado. Bien parado. Papi, yo no me retiro. Vuelvo y derrocho mi estilo. Lo cojo como pupilo. Como al sol, siempre me destilo. Me retiro, pero de cerca te tiro. Cuando quieras, apúntame en la fuerte. Treinta veces he tenido de cerca la muerte. Por esto es que era un invidente. Y para ver con más perfección, ya me he quitado los lentes. Póntelo los lentes porque me mata, aterriza. Cuatro patrones más y te doy una paliza. De esta forma, si se improvisa. No hables de la muerte, yo soy ella. Y la muerte nunca te avisa. Sorpreciándome por ser campeón de Red Bull. Todo el rato dijiste, el mejor del Perú. Tú te respetabas, cierto, tienes razón tú. De pequeño me enseñaron que el respeto era una virtud. El respeto es una virtud. Yo me lo he ganado rapeando porque he puesto huevos y actitud. Tú, carajo, ya no me hables de Red Bull. Si eres tan bueno como dices, espero que este año ganes tú. Este año gano yo y me voy para afuera. Y de condimento te elimino aquí en la primera. Dale, dale, te espero en esa acera. Llega preparado, no sabes lo que te espera. Dale, dale, me esperas en esa acera. Sí, cómo no, que no sé lo que me espera. Nos vemos en esa carretera. Pero este es FMS y conmigo quedaste fuera. Yo no quedo fuera, se cree el campeón. De Red Bull ya no tienes el cinturón. Ya no ganas, ya no hay puro huevón. Hay nuevas promesas y Sticks se adelgazó. Y Sticks al delgazón. Hermano, fumaste, seguro él te envenenó. Yo no quiero un cinturón. Hijo de puta, yo ya tengo dos. Tienes dos, pero siempre dos de haces años y sigues siendo vigente. La autoridad pisando el 2020. Pisa más fuerte que hasta ahora no se siente. Claro que se siente, claro que se siente. Dos, uno, dale. Hablar de rap, pero le falta bastante para tener aquí. Todo lo que digo, cántame, cántame, muestro, todo lo que hace es kill. Es un crema, pero la verdad que está jodido. Así seas crema, no volteas el partido, amigo. En el recinto, ves que pinto, esto es lo que hago. Me escapo y luego esprinto. Es como sexpinto, me resisto. Lo mejor en el flow que aquí se haya visto. Soy microbio, pequeño, pero importante. Aunque no lo digan los de antes. Es un micobio, este es un estúpido. Así toques mis órganos, no eres un músico. No la capta, estoy en la combi. Desde los carros hasta los ovnis. Esta es lírica, te huela como Kobe. Tres semanas después, como el 10 volvi. Sale del cajón, mi rap te vio. Todo lo necesario es la improvisación. Si me muero, me trabaja. Porque hasta muerto le pego a la caja. Desde el puerto, este es un tarao. Honesto, esto es lo que ofrezco, se ha pasado. Yo no te detesto, pero esto ya lo he ganado. Hoy día, el del puerto, lo dejo bien callado. Yeah, yo, yo, tiempo. Hey, factitud. Por favor, chiquito, no tienes ni siquiera virtud. ¿Qué discos has sacado? Tienes discos en sus rodillas. Y están tan rotos que se están volviendo astillas. Están astillas. Pero yo soy Freddy Krueger. Atacándote con mis cuchillas. No te salvarás de aunque tomes tu manzanilla. Acompañada con 8000 miligramos de pastillas. Pero con pastillas yo me puedo curar. A veces la cura es peor que la enfermedad. Eres Freddy Krueger, eso es la realidad. Porque mete mis pesadillas, porque no puede soñar. Porque no puede soñar. Y él me dice de que la cura es peor que la enfermedad. Voy a llamar a Frankie Ruiz a ver si es verdad. Me respondió de que la cura era tu propia soledad. Tu propia soledad. Pero no hay reemplazo. Cuando nadie te escucha ni te hace caso. Hay soledad contra este playazo. Lo dice Freddy Krueger. El que no puede dar un abrazo. ¿Me vas a decir solo? ¿Solo en el free? ¿En serio me hablarás de soledad en el free? Yo estoy solo. Claro que sí. Si hasta mis mejores amigos apostaron por ti. Sí, no, no, señores. Si te dijeron que eras de los competidores. Estás solo es porque dijo. Dambú, aerosoles. ¿Cómo hiciste la rima? Aprete todos los botones. Fuera mierda. No tiene sentido lo que hablas. Fuera mierda. No tiene sentido lo que vocablas. Chóquenme los puños. Todos estos que lo que hablan. Los últimos hoy día les volteamos la tabla. ¿Qué quieres orgullosa de estar último? Novato. Yo ganando todo el campeonato. Stig lo siento. Pero hoy lo mato. Lo mío sigue siendo mío. Aunque lo preste un rato. No estoy orgulloso de estar último. Estás perdido el mismo estereotipo del rapper que rapea porque se viste bonito. La muchedumbre dice queda calladito. No me quedo chita, tampoco chito. Ellos saben que yo no tengo una bandana. Tampoco me columpio en una puta liana. Estoy en la brea con un pasapontañas, no con lianas. Me columpio hacia el mañana. No estoy en la camarota. Mi rap te dispara y te agarra del cogote. Soy tan rapero que traigo problema en la compi. Porque falla el sonido y el monitor se rompe. Tanto así que ya no está. Soy una tortuga porque en mi espalda cargo a mi hogar. El proyector ya no te me escondan. Quítales las luces. Él vive en las sombras. Rompí el molde. Te festejan. El molde pequeño de tus chocotejas. El vino, pan, pan, vino. A Marcelino, el vino, hino. Puedes rimar de esta manera. Esta es una iglesia. Hoy día hasta los demonios rezan. Preguntaste a la iglesia. Quieren al diablo y tienen a Dios en su cabeza. Es por cinismo. No es por ti, fue por mi ritmo. De hecho me recuerda esto a tu ritmo. Me recuerda a ti. Hablando de ti mismo. Dándose energía. A él esté tarado. Lo invitamos a jugar fútbol. Y se había bajado. Y alguien que toda su vida vivió sentado. No puede aguantar 90 minutos parado. 90 minutos parado. Me rompes el teclado. Pero lo rompo más, cabrón, porque estoy alocado. Te voy a echar. Esto está desinfectado. Y tiro esto. Si no lo has leído, es un cuadrado. Tú eres muy malo, hermano. Eres un mamón. No tienes rap y mucho menos tienes condición. Un palo pa' pegarte por matón. Y si rompí la pantalla, ya tengo la solución. Si perdiste FMS, para el carajo. Descendiste. Ya no tienes fajos. Ahora que dijo, esta mierda yo la rajo. En tus transmisiones te quedaste sin trabajo. Yo rapeo y hago llorar y sonreír. Él también. Pero por Twitch, diferencia entre teclado y free. Diferencia entre transmitir y transmitir. Diferencia entre un rapper y un boy. La receta secreta es por cierto, señor. Lo que digo en la improvisación le meto mucho anticucho y corazón. Por eso es que cual perucho tengo buena sazón. La receta de papa a la huancaina. Pero se trata de ponerle todas las rimas. Mayonesa, este es un gil. Es una biches que come ceviche sin ají. Sé que eso no es peruano. Loco, aquí la papa la sembramos y recogemos con las manos. Y yo me muero, es cierto, porque soy peruano. Como y me muero por la tierra que yo amo. Peruana hasta la muerte. Reconche su madre. Aquí y en todos los lugares. Por eso es que no te critico por hablar de Perú, mi niga. Si yo iba a la República, les hablaba de la comida. Peruana fue un dito demandado. Carajo, ¿cómo te has superado? Al bombo, al bajo, bien acomodado. Te has superado, el tiempo te ha pasado. Y te superas, no como el de mi costado. Mare, qué pena. No eras tú, eres esta basura de veras. Tú estás en host, estás en primera. Él se le cae el pantalón si va para afuera. Por eso, niña, debes de pensar las cosas que da la vida. Debes de pensar que un día estás arriba. Si escalas muy fácil, mucho más fácil en la caída. Yo no pienso ninguna de mis líneas. Solamente hago que salga lo que me diga. Tú pensando en la cuarta línea. Por eso es que viene de Adidas. Solo tiene tres, creo. En el torneo, demasiado sampleo. Creo que hoy día no hay rap en el torneo. En una competencia de batalla vine a poner el rapeo. He ordenado los números en su lugar. No me pertenece al primer lugar. Pero sabes que voy a regresar. Ah, no, tú aprovecha mientras vuelvo a despertar. Sabía que no es celebrar, estar como ermitaño. No querer golpear para hacer daño. Pero en cambio tú te fuiste en esa clase para el baño. Y es algo que no se aprende ni con los años. Y no se aprende eso de tener que golpear. Yo golpeo a la base, no golpeo a mi rival. Yo golpeo a la base, aunque no quiero hacerlo. No es culpa lo que haces y tú te pones al medio. Yo golpeo a la base, no golpeo a mi rival. Yo hago todo lo contrario, es que interminar es mal. Hijo de puta, no eres mi carnal. Este profesor te mandó al hospital. Pero te voy a preparar. Porque dices que tú no me quieres golpear. En cambio yo si te golpeo, yo te he probado. Hijo de puta, es tanto que te me vas agraviado. El boxeo es golpear, el karate es el alma. Los golpes más fuertes son del karma. Pero calma que no golpeas bien, eres Miguel. Quieres ser un crack y crack solo hace tu espalda. Relájate que creo que no la entendieron. Porque para decirlo, debo explicarlo primero. Yo no golpeo para dañar. Porque yo sí sé controlarme, eso es pelear de verdad. TIEMPO. 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 Pequeño en las letras de aquí Tu nombre en mis pies Como vos la hiciste Hambre de venganza Y me queda esa esperanza Que juntada con determinación Lo único que me alcanza Te avanzo o me avanzas En traducir Quien pone peso de la balanza Jornada tras jornada Tú siendo el MVP Yo el mejor de toda la temporada Un pulpo con todos sus tentáculos Tú me sueltas la tinta Y me oculto en el espectáculo Puedo hablarte esta herramienta misteriosa Guardar en la caja otras cosas Complemento de espinas y rosas Porque la vida es hermosa Y también peligrosa Hay que saberlo No suele evitar Le quito todos los filtros Un distinto real Datos de la PC No, datos de la calle Esos datos los percato A lujo y detalle Me iría ayuda Ya que hasta los genios Tienen el premio De acudir a la duda Estoy archivado y encriptado Pocos pueden En este contenido Haberlo mirado Pero yo no me modifico Soy pobre de sentimientos ricos Como una momia hermano No, cambié la técnica Hoy ya mato las momias Nadie le da ni réplica No tiene valor numérico Cierto, neta Los números no puntuan En el mundo de las letras Pero hay un formato El cual tú respetas Por eso es que te hacen volar Como un cometa Como un cometa Pero yo soy como Spiderman Si me ves volando Estoy anotando cual arsenal Este huevo no suelta nada Pa' mi ya se va Yo tengo arte y letra Algebra 4x4 podía responder Pero tu miedo no te lo permite hacer Demasiado flow Demasiado poder O miedo camuflado Muy difícil de creer No tengo miedo En nervios Y me senté y no rapeé El día que esa mierda A mi se me perdió Si no sigo rapeando Lo sigo haciendo Tú no Te quiero ver en este tiempo Estaba en este tiempo En el que no nacía Rompía el chanchito No carriaba Y llenaba la alcancía Cuando sentía esa energía Con los mismos nervios De aquel primer día De aquel primer día Y yo seguía siendo el mismo Sin la alcancía Cuando se me rompía O cuando yo lo hacía Para intentar ayudar a alguien Cosa que tú nunca hacías Que yo no he ayudado Cuando hemos rapeado Cuando ni siquiera bien Nos habíamos sentado El protagonismo está de tu lado Pero cuidado Los papeles pueden ser cambiados ¡Bien! Radio demandado La requisitoria Es tener que hablar De rimas propias Es el moho Como el acné Este tarado Igual que el moho Crece Pero es indeseado Crece en todos lados Te voy a desmentir Tienes escrito Lo has dicho de mí Pero ahora dicho Humo de la chimenea Vende humo Y es por las pantallas Que rapea Como el ha dicho Si hablamos de este evento Yo pude haber sido campeón De hace tiempo Volía a campeonar Y dejarte en nada Luego me arrepentí Cuando vi que iban a darme Esta huevada Te haría la Champions League Qué malvado Te traje en el Mundial del Porvenir Está huevada Por favor Que freestyles Yo voy a sangre En la orejona Esto no lo escucha nadie Tienes aquí De nuevo De nuevo Miss Papi De nuevo Teriyaki De nuevo Iwasaki Los muertos Por cierto Tú no eres el papi Los muertos Por cierto Están bailando aquí ¿Qué es? Tienes Distancia de mí Ey, fílex Mi gracia de freak Ey, giles Stick es un sticker aquí Cálmense Váyase Es un asmer Y tiempo Ganábamos colectivos Para poder tener La memoria llena Y tú vengas Para decir Que tú vas a mí A jalarme la cadena Me alcanza pa'l tinte No me alcanza pa' la cena Porque pensar en el hambre Es lo que el cráneo Me oxigena Quema esa mierda Hablando mierda De P09 Para ganar esto Hablas mierda De ustedes Parece una banda equivocada Lo sabes, negué Quiere ganar Tocando temas Que no debe No sé si entiendes Steve Cuántas veces Yo te he votado a ti Te he ganado Y te he dado Como un baby kid Pero te he ganado Y ellos han Votado por ti No es que seas Campeón mundial O campeón nacional Eres el genial Es que ellos te Fortalecieron la leyenda Para estar igual Saben que si todo se mueve Jodenlos de abajo Al primer lugar Sigue, sigue, sigue Tú quieres ganar esto Porque es de los recuerdos Entonces te mato Si estás en su cabeza Vas a ser eterno Pero de mi cabeza Te saco y de mi cuerpo Porque los recuerdos De la vida Son los que me carcomen Por dentro Es vivirlo Es hacerlo Es sentirlo Es sentirlo Es tenerlo Croker Padrinos mágicos Comprendo Porque te lo quito Si yo no puedo tenerlo ¡Podrinos mágicos te van a ser! ¡Podrinos mágicos! ¡Podrinos mágicos! ¡Podrinos mágicos! Charlotte